¡SALUDOS LOCANES Y LOCANES! ¡SALUDOS 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 LOCANES! Que no esté dispuesta a pagar 70 dólares cada año O 80 euros cada año Entonces que vamos a ver Que sucede pero según la propia EA Game confía en FIFA Y no le teme a eFootball Y su modo free to play Ya veremos Seguimos con EA Game que cree que no recibe crédito Suficiente Por la gestión que está haciendo Por ejemplo por comprar Codemaster Por ver que el videojuego de Formula 1 Es un éxito Porque Apex Legends es un éxito También porque Star Wars Para un jugador fue un éxito Como que no se le da el crédito A EA Game ¿Saben por qué no se le da El crédito a EA Game? Porque EA Game es una compañía que realmente Lo que ella cuando ella decide algo Que viene de su directiva De arriba es una M para el jugador Y es abusivo para el jugador Por ejemplo si Red Spawn tiene algo Es que es independiente y hace lo que quiere En cierto sentido Como que se desliga De la línea de EA Game Por así decirlo Lo de Formula 1 Y lo de Codemaster Ya era Codemaster Antes de EA Game Entonces que el usuario No le acredita nada a EA Game Porque prácticamente Cuando este mete su mano Que se ve claramente su mano El videojuego es una M Tiene micropagos O tiene algo Que el videojuego termina siendo lamentable Entonces cuando tú ves Que ella no mete tanto la mano Y le va bien Ella quiere que le den crédito No te van a dar crédito Porque se sabe que el videojuego Y la cosa se hace bien Porque tú no estás Metiendo tanto la mano EA Game O estás influyendo tanto Con decisiones Ya saben De lo típico De su cajita de botín De sus micropagos Y este tipo de cosas Anten Es una idea de EA Game Se nota que Anten Fue plasmado por EA Game Hubo cambios A último momento Se nota Quería su Destiny Entonces cuando el usuario ve eso Que no tiene que ver tanto Con EA Game Y es un éxito ¿Qué crédito le darán a EA Game? Prácticamente pone el dinero Sí Pero compañías Que EA Game No tiene tanto control Sobre ella Aunque sea la dueña Pero que tiene como Un poco de creatividad O el contrato Decía Mira tú por lo menos Tienes que darme Dejarme hacer lo que yo quiera Porque Respawn es así Usa el motor Que le da la gana Hace lo que le da la gana Entonces que vemos Que son éxito Pero nadie le atribuye Eso a EA Game Y no se lo va a atribuir Y no le dará crédito Cuando las cosas salen bien Sabemos que EA Game No está tan compenetrada Con la desarrolladora Una realidad Una realidad Pasamos ahora Con los creadores De Back 4 Blow Confían plenamente En lo que es Xbox En Pass Y su estreno Ellos dicen Que el videojuego Tendrá muchos jugadores Llegarán un montón De jugadores Yo le digo algo La beta es impresionante Ya di mis impresiones Yo se los recomiendo El videojuego Si le gusta Le Forgué Es prácticamente Como la continuación Sería la tercera entrega Con otro nombre Es muy adictivo Es muy bueno Y solamente Lo que falta Es que el videojuego Se lance El videojuego Va a vender mucho Con todo y que en paz Mire que lo estoy diciendo Va a vender mucho Porque esta beta Que acaba de salir Para usuarios No todavía está cerrada Pero ya desde el 12 Cuando mucha gente La juegue Se dará cuenta Del juegazo que es Y realmente Va a sentir Que es la continuación De Left 4 Dead Eso que usted esperaba Este videojuego Se lo da Pero ellos Lo lanzan En Game Pass Porque quieren más jugadores Quieren que más gente Lo juegue Claramente seguro Más adelante Va a tener algo Expansiones Que podrán vender También seguramente No sé Si van a vender Pase de batalla Entonces que Entre más jugadores Haya Aunque no compren El videojuego Le pueden consumir En este tipo de cosas Ya sea En la expansión O ya sea Por ejemplo Si tiene Pase de batalla O este tipo de cosas Que pueda tener El videojuego Que todavía no se sabe Si va a tener Este tipo de cosas De momento No lo siento Que lo vaya a tener Pero para expansiones Modo de juego Quien sabe Si llegará Contenido de pago Y eso Claramente le conviene Más Que haya más jugadores Jugándolo Porque muchos Terminan comprando algo Y eso es Ganancias Hay mucha gente Que nunca se lo compraría El videojuego O no le diese La oportunidad Y con Game Pass Le dará la oportunidad Si no miren Lo que acaba de hacer The Ascent Que ha sido un récord Está vendiendo mucho Y miren que pasó Con el videojuego De MLB Day Show Entonces que el Game Pass Suma Y nos resta Pasamos ahora Con un fuerte rumor Supuestamente Bethesda Estaría desarrollando Un nuevo estudio O creando Mejor dicho Un nuevo estudio Que se encargue Solamente de los Remakes Supuestamente Es lo que se está diciendo Tiene bastantes Videojuegos Que mucha gente Quisiera un remake Hoy en día Pero bastante Entonces que no sería Una mala idea Y ya saben Que hoy en día Esta es la moda Yo prefiero Un remake Que un remaster Siendo sincero Porque el remaster Solamente son unos cuantos Retoques Y te lo quieren vender Muchas veces A precio de novedad Pero cuando es un remake Es hecho Desde cero Puede que cambie Algunas cosas Pero es como Ver tu videojuego Que tanto te gustó Hace años Verlo con gráfico De ahora Realmente es algo Que con Resident Evil 2 Yo creo que es El claro ejemplo El ejemplo Más puro De que es Hacer un remake Yo creo que es Este título Todo el mundo Debería seguir Ese ejemplo Resident Evil 2 Remake Que la verdad Para mí Hasta ahora Es el mejor Remake Que hay No he jugado Muchos Pero de lo que he jugado Para mí Es Resident Evil 2 Remake Entonces Que es un rumor Ya veremos Pero realmente Bethesda Tiene un montón De títulos Que si puede hacer Remake Sería algo Muy interesante De esos clásicos De esos Etherscrow De esos videojuegos De esos Doom O de estos Warfenstein Entre otros Y otros Y otros Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escriba En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy el locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por allá Hasta la próxima Locones Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil